La seguridad es un compromiso de todos. En estas festividades, la Administración Municipal, en cabeza de la ICARLE Carlos Plata, ha dispuesto de un arduo dispositivo de seguridad. Contaremos con la presencia de más de 200 uniformados, en colaboración con organismos de inteligencia que estarán dispuestos a brindarnos la seguridad. Asimismo, el apoyo del Ejército Nacional, el Batallón Serviés, en cabeza del Coronel Martínez, apoyará el sector rural y el sector perimetral de nuestra ciudad. En estas festividades, todos debemos trabajar por la seguridad de los acasireños. Por eso hacemos un llamado, para que las personas cuiden las pertenencias, porque la delincuencia no duerme. Los malos son menos, los buenos somos más. Si ayudamos entre todos a cuidarnos, cuidar nuestros vehículos, las motos, los lugares donde asistimos y tenemos precaución y cuidado, los delincuentes no tendrán lugar en este municipio. Invitamos a toda la comunidad a que estas fiestas sean concebidas en paz, responsabilidad y amor por nuestra tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!